hoy mi charad y cómo estamos pues miren que aquí se viene el calicho con todos los poderes porque mañana a partir de las 10 de la mañana de la vida 10 de la mañana vamos a tener la caravana para celebrar el bicentenario 200 años 200 años de independencia y son muchos los salvadoreños que tienen que venir con su bandera y su carro bien vergon transformado a lucir el azul y blanco con orgullo eso con orgullo salvadoreño y donde vamos aquí a la vi al downtown de la capital del departamento 15 de los ángeles de los salvadoreños bueno estamos hablando que acá estamos en los ángeles california donde está la mayoría de salvadoreños alrededor del mundo claro la comunidad muy grande buenísimo vamos aquí en el olympic boulevard que va directo a lo que es el downtown allá está el edificio allá están los edificios y bueno pues aquí andamos en el calicho ya aterrizó ya caímos vea ya cayó del pájaro del pájaro metálico el pájaro metálico y pues bueno y qué le puedes decir a nuestra gente sobre el trabajo que hace sálex aquí en los ángeles california y los diferentes estados que son 10 verdad son bueno alrededor del mundo sálex con nuestra presidenta wendy clavijo un saludo wendy un saludo para wendy raquel que es la vicepresidenta y pues aquí estamos también trabajando en el área west que son los estados pero lo más importante de esto de la organización es que nosotros queremos estamos promoviendo la cultura y también el deporte lo que es es importante también acercar a la gente para que ellos se sientan identificados que puedan saber que la comunidad salvadoreña es unida porque sabemos que unidos somos más fuerte entonces nosotros estamos comprometidos a hacer las cosas bien diferentes con aquella actitud en que realmente nuestra visión sea unir y fomentar esa unidad con la comunidad salvadoreña que tanto se necesita que se necesita porque realmente es algo que como salvadoreña en el exterior aunque haya un salvadoreño en el rincón del planeta sale que se lo va a representar así que ustedes siéntanse así sale que es salvadoreña en el exterior y que estamos trabajando con ese fin verdad no personal no es un fin personal sino un bien común para los salvadoreños en el exterior para nuestra comunidad el voto en el exterior que también ya en el 2024 en cualquier lugar del mundo se va a poder votar esto gracias al esfuerzo de wendy clavijo de más de tres años ha venido luchando con 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 el voto en el exterior y va a ser una realidad gracias a nuestro presidente que nos ha devuelto esa ese derecho que nos habían robado así que california está con todos los poderes calicho eso mañana ahí estamos mirada ya se ven los los edificios del mero downtown y bueno qué te puedo decir a la vi es un orgullo gracias por haber invitado tu chero calicho sabemos de que de esta viene mucho más porque la cultura nuestra es sumamente importante promoverla y difundirla el mes pasado se celebró el día el salvadoreño en washington por álex estuvo lleno estuvo la gente disfrutando que eso se trata no sólo de que el salvadoreño sino que los hijos de salvadoreños o eso es que han nacido aquí en este en el exterior que conozcan la cultura que no pierdan esa identidad el saber que es una piscucha que es un yo yo un trompo lo que yo jugué cuando estaba pequeño bien entonces todo eso es bien importante y esa y eso el fomentar eso también sobre todo no dejar de lado lo que es la parte espiritual y sale extiende también eso bien establecido hay mesas de trabajos también de pastores que están que están trabajando para la comunidad muy interesante porque sólo vamos aquí bueno aquí estamos como te decía en el olympic búlevar verdad nos dirigimos hacia el dantana ya está en la curación estoy viendo y ahí trabaja mi comadre sobeida saludos nubia ojalá que estés ahí tal vez llegas mañana al festival y bueno y saludos a todos los salvadoreños a toda nuestra gente que es oriunda de los nonoalco principal de mi pueblo san pedro masaguat y aquí estamos cumpliendo para que nuestra gente se sienta muy identificada el día de mañana nuevamente la invitación estimado a la vi para que mañana asistan a esta actividad bueno vamos a terminar lo que es la caravana en el macato par es es un parque ícono salvadoreño de hecho cuando el presidente bukele vino estuvo llenísimo la gente no cabía y ahora que él es nuestro presidente pues también sabemos que la gente lo quiere lo apoya por todos los logros positivos que él ha hecho en nuestro país así que no te pierdas mañana en la caravana va a estar aquí como como maestro de ceremonia nuestro gran amigo calicho calichón vamos a mover el cuchumbo salvadoreño cachimbón eso dice en mi nuevo libro y claro va a estar él también con su biografía con su libro el caliche y con otros artistas como joseph forman no iban a ver otros artistas como yo se enferma van a ver niños también los talentos de honduras de honduras y realmente pues también vamos a tener una dominicana también que el esposo salvadoreño y ella ha viajado el sabor que está muy contenta y dando su experiencia de cómo se ha sentido y cómo se siente con los salvadoreños cómo se identifica ella y ha visto los cambios que se han dado así que mañana a las 10 de la mañana no te lo puedes perder tu cita es aquí en él ya te digo la dirección exacta mientras ustedes siguen viendo los edificios estamos miren ve el mero centro de los ángeles la 1500 west washington boulevard los ángeles california citó 9007 muy bien bueno ya escucharon y aquí vamos con todos los poderes dándoles a ustedes este tour mero cachimbón recuérdense los salvadoreños aquí en todo el mundo que celebramos 200 años de independencia para terminar aquí está el flyers no sé si lo ve ahí está venido y aquí está un vídeo que pues ahí nos manda saludos calicho estamos estamos activos en las redes sociales a la gran caravana en celebración del bicentenario este próximo domingo 12 de septiembre a partir de las 10 de la mañana iniciando en la web adam preparatory high school y terminando en el macarthur park será una celebración extraordinaria desde el salvador tendremos la presencia de calicho calicho un embajador de la cultura de los salvadoreños en el exterior es álex organización te invito para que asistas a la gran caravana de independencia patria en honor al bicentenario este domingo 12 de septiembre por las principales calles de los ángeles california el departamento 15 de todos los hermanos salvadoreños bueno arriba el salvador michelada recuérdense mañana celebrar el bicentenario 200 años de independencia patria de nuestro amado el salvador siéntanse orgullosos a la vi es un salvadoreño exitoso junto a todo un equipo de personas que llevan el azul y blanco en el corazón definitivamente no es fácil adaptarse a otra cultura a otro país pero debido a faltas de oportunidades años atrás se ha tenido que mucha gente venir pero hoy estamos muy contentos porque celebramos la verdadera independencia estamos muy contentos de que también yo he ido al salvador par de veces y he visto calicho allá y ha andado en las calles diferente visto diferente más seguro más bonito se respira que la gente está contenta con lo que se está haciendo y no dudamos que nuestro sueño como salvadoreños en el exterior era ese porque nosotros queremos ir allá al salvador como hablamos con calicho y muchos de los estar allá en el salvador y poder retirarnos allá en una hamaca eso claro tomándose ya todo el lechuco y metiéndole el dedo o metiendo el pan en el café yo le decía calicho que aquí pues las distancias son largas te vas y no es como allá que salís y voy a ir a la tienda y a comprar una charamusta un topollillo un topollillo o un bolis un bolis entonces y allá te ves ahí al compadre en la esquina allá en el poste un cipote te ves la otra cipota un cipote jugando pelota y te comenzó a jugar con él pues también nos falta que él también que también ahí también deje la jugada deje la jugada va de que te mira y se como se llama te pega la chiviada ajá pero también depende de uno porque uno puede tener no puede tener control de los demás pero si puede tener control de uno yo creo que fomentando la amistad siendo educados con las personas respetándolo si otra persona y en todo lugar existe eso no sólo en nuestro país correcto si otra persona aquí hemos visto también que de repente me me personas te gritan pero tú puedes tener control de ti entonces tú cambias la actitud eso cambia el panorama y eso es el salvadoreño el salvadoreño es ese que siempre donde quiera que esté siempre tiene ese ángel es estrella brilla porque es cachimbón eso se lo dice usted francisco alaví y calicho calicho seguimos p� HISP2 no puede girar como vos pero JAJAJAJA JAJAJAJAJA